La verdad que fue una escena donde, bueno, muchas personas que tenemos una historia vinculada al pensamiento de Alfonsín, a orígenes radicales, hemos estado acompañando aquello que creemos que tiene que ver con una visión de país pensando en una visión de la democracia social, como aquella mirada de gestión pública que permite resolver los problemas profundos de la Argentina. Eso fue lo que se expresó ahí, obviamente hemos tenido posibilidad, yo en lo personal, de encontrarme con muchos amigos, muchos corregionales, ya mucho tiempo que no lo veía, pero creo que lo que se expresó ahí es un poco recuperar esa idea de país que tenía que ver con un país que entienda que la solución está dada con medidas progresistas y medidas de inclusión, que son las que van a garantizar no solo el bienestar de la gente hoy, sino pensar un país para adelante, y ese país para adelante tiene que ser con todos.